Nadie entiende que si te pierdo estoy casi muerto Te necesito para vivir, eres como mi aire Aunque haya altibajot, lo nuestro es más que perfecto Peleamos como todos, pero te amo como a nadie Nadie entiende que si te pierdo estoy casi muerto Te necesito para vivir, eres como mi aire Aunque haya altibajot, lo nuestro es más que perfecto Peleamos como todos, pero te amo como a nadie Eres mi Emily Capuleto, yo te amo hasta el esqueleto Me gustas de pies a cabeza y tu cuerpo completo Me importas, por eso es que a veces yo me entrometo Y si alguien te molesta, tú dime y lo pongo quieto Eres mi musa repentina porque paulatinamente Te metiste y nunca sales de mi subconsciente Todo fue de repente, te adueñaste de mi mente Y mientras más pasen los días, haces que esto más aumente No sé cómo lo haces, haces que te escriba frases En el salón de clase eras la que tenía más clase Quiero que estés conmigo por más que los años pasen Y cuando nos enojemos quiero que hagamos las paces No hay mejor sonrisa que esa, la de mi princesa La que me hace sonreír cuando tengo tristeza La que hace es coqueta antes de empezar de traviesa Lo que más me gusta de pelear es que al final me besas Nadie entiende que si te pierdo estoy casi muerto Te necesito para pipir, eres como mi aire Aunque haya altibajos, lo nuestro es más que perfecto Peleamos como todos, pero te amo como a nadie Nadie entiende que si te pierdo estoy casi muerto Te necesito para pipir, eres como mi aire Aunque haya altibajos, lo nuestro es más que perfecto Peleamos como todos, pero te amo como a nadie Yo soy Romeo, tu Julieta, ey, me aloca tu silueta Todo empezó sin saber, con gomitas y una paleta Desde que te vi, me gustaste, me enamoraste Pensé que eras perfecta y poco a poco lo demostraste Después del desastre se acomodó el camino Y nos dio una segunda oportunidad del destino Porque ya no nos hablábamos, ya no éramos ni amigos Te mandé un mensaje y fuiste bonita conmigo Desde entonces, supe que quiero que nos amemos Y que hagamos realidad todos los planes que tenemos Quiero hacer todo contigo, casarnos, ser tu marido Y hacerte sentir lo que con otro nunca había sentido Se rifó cupido porque nos flechó a los dos A mí me gustas completa y a ti te gusta mi voz Solo te pido dos cosas por el amor de tu Dios Nunca me engañes con otro y jamás me digas adiós Nadie entiende que si te pierdo estoy casi muerto Te necesito para pipir, eres como mi aire Aunque haya altibajot lo nuestro es más que perfecto Peleamos como todos pero te amo como a nadie Nadie entiende que si te pierdo estoy casi muerto Te necesito para pipir, eres como mi aire Aunque haya altibajot lo nuestro es más que perfecto Peleamos como todos pero te amo como a nadie Muchas gracias por todo este tiempo que me has compartido Yo quiero envejecer contigo También gracias por estar aquí A pesar de todo lo malo Esta canción te la regalo Es el Soma Yo quiero envejecer contigo 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 Yo quiero envejecer contigo